Yo porque su amiga dio, su prima dio, perdió mayor falta, bebé tú sí fudo, porque su amiga Estamos encurazados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazados Yo mando una bala que te caiga atrás, tú dices que no vas para, ven y para esta pelea Para sentirla bien, tiene la amiga y le estamos también, ella no anda con bichas de cien Te burí un melocotón, te gusta perrear tu amiga me lo contó Mami te vuelta, ponte en posición, que si te agarro siente la presión Mami Estamos encurazados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazados Yo mando una bala que te caiga atrás, tú dices que no vas para, ven y para esta pelea Almagota los dientes, la muera y la garganta, pasados de etiqueta en la calle nadie me aguanta El jefe la bestia, la para, la planta, trescientos mil dolores por el party nadie me aguanta Nuestros van para abajo, yo para arriba y para arriba Pasarino Por grave paz Porque su amiga deu, su prima deu, me deu mayor falta un bebé Y a punta de la foto y bote y bote Señal oficial, no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales, hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Un duelo, cara a cara Y no me romque, baby, dispara Que ella yo me puse el chale con tibala Ay, es que va a bretar Echado eso pra cá La nalga para atrás Tra, 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 tra Vala Pumba, 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 Pumba Essa é pra você, novinha Vala Pumba, J.P Vala Pumba, Vala Pumba, Vala Pumba Vala Pumba, Vala Pumba Vala Pumba, Vala Pumba Vala Pumba, Vala Pumba Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Vala Pumba Hola, hoy tú te ves Que te vas haciendo Te queda bien Corró la foto, explotó el día Le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran Pero ella pinchea Angue, perdona por ser insistente Lo que hagamos, no lo cuentes Y llegaste a mi vida de repente No te vayas tan rápido, detente El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la ley Se la ficha el tranque el doble seis Nos fuimos al garete Hasta las siete Pero si dan las ocho Recoge los motetes Con la mano en el piso Y con la pompi pa' arriba Con la mano en el piso Y con la pompi pa' arriba Con la mano en el piso Y con la pompi pa' arriba Con la mano en el piso Y con la pompi pa' arriba Es que va a apretar Echa todo eso pa' acá La nalga para atrás Tra, 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 tra Prende, ratata A mí no me matan Soy el matatán y tu huacha baja con el taca-ta-ra-ca-ta Y la tengo a cuatro como un animal de saca-ta Con ese culo peco le doy tra-tra-tra-tacase el culo Rapapapam, taca-ta-ta-ca-taca más duro Donde está la zurda que le gusta el zoom, 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 zoom Ay, no, ta, lo, co, cien El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley se la pilla Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown El party explotao porque suena atao Su novio no sale, dejo el perro atao Con los ojos rojos, flopo narizao Contra guachas finas que bailan el town Se llamó en la cadera, va de lao, al lao Y moviendo la cintura, la cintura, la cintura Al ritmo de tu mano Oh no, ya, man ¡Suscríbete! 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 La biografía ¡Suscríbete! Un duelo cara a cara Y no me ronques baby Dispara que ya yo me puse El chale con Tibala Y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush Y echártelo en la cara ¡Aquínoto si lo que quieres es pegarte! Yo no tengo problema en acercarme y bailar De este reggaeton que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del teal Dale pam, pim, pim, pam, pum, pam Traga, traga, pim, pam, pum, 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 pim, pam, pum Sarpazo de un botín, el que era de un botón Te gusta la suprim, yo me hice chapón, pum, pum Llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Renga tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada, entonces nos vemos Perdóname y perdóname si me tardé en venir Esta bien dolares, pero estoy en ti, sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez, mami, devórame y perdóname Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarte pegado Yo soy... Miguel, estamos también, ella nos anda con 17,000 Everybody, un malo, a mí no me matan, soy el matatán Y tu huachas baja con el taca, taca, taca Y la tengo a cuatro como un animal de sacata Con ese culo teco, le doy, tra, 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 taca Y le dicen la turra, taca, taca, moda la butaca, taca, ruta con el taca, taca, anda con la... ¿Estás bien? 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 ¿ Carro de alta gama y un flow por el que mata Esto es perreo pesado pa' los perros y pa' la gata Rampa de diseñador que ni sé cómo se llama Ojalá moneta y fuera todas las veces que me llama Carro de alta gama y un flow por el que mata